Siempre aspiramos a un debate más edificante, hasta ahora no ha sido así. La oposición se ha parado en una posición claramente política, de impugnación totalizadora de cada una de las iniciativas, y la verdad que ha impedido que el debate de fondo pudiese avanzar, digamos. Yo creo que la cuestión, el rol de la justicia, la democratización de la justicia, exigía un debate que dejase un residual más positivo de lo que está habiendo hasta ahora. El clima con el cual llegamos no es el mejor, esto está claro. Las declaraciones de Carrió son claramente golpistas, claramente golpistas, expresa un empezamiento antidemocrático enorme. Y esta campaña que han hecho de esta ONG tiene connotaciones fascistas. Esta idea de exponer, ¿por qué la fotito? Ya no lo han hecho. No lo han hecho cuando se debatió la 125, no lo han hecho cuando se debatió la ley de medios, la nacionalización de las AFJP. Ponen en cabeza a 12 diputados el resultado de la votación. El resultado de la votación depende de los 257 diputados, pero le ponen a esos diputados, si estos votan en contra, impiden que se sancionen. Entonces todo el peso, la carga negativa que puede tener sobre este proyecto un sector de la sociedad, va a estar puesta en la mirada de esos 12 diputados. Yo creo que las normas son malas, que son un grave retroceso institucional, con lo cual por supuesto que yo quisiera que hubiera muchas modificaciones y que no se sancionaran, por lo menos en la dirección en que vienen propuestas. Me parece que en este momento la gente está buscando una justicia que pueda ser más accesible, en que pueda resolver mejor sus problemas, una justicia que controle, una justicia que luche contra la corrupción, sinceramente parece patético que en medio de los escándalos que se están suscitando ahora con respecto a determinados asuntos vinculados a la corrupción, estemos discutiendo la cuestión de la democratización de la justicia. Y me parece que ha habido a lo mejor una interpretación errada, yo no creo jamás de que Carriol ha dicho que haya que impedir, no hay que impedir un funcionamiento institucional, no creo que haya jamás el que yo lo haya dicho, ha dicho eso. Lo que se está diciendo es la necesidad de que el pueblo se manifieste, que proteste, etc. Pero el funcionamiento regular de los tres pueblos del Estado jamás puede ser impedido. Pienso que tiene que haber sido en el sentido de protestar pacíficamente, de lo contrario, eso también debe ser una conducta delictiva, la de impedir el funcionamiento de un poder del Estado. Que esto es una movida del multimedia Clarín, acá nadie es independiente, cada uno cumple un rol y representa un interés. El grupo Clarín es el principal beneficiario de las políticas y las decisiones de esta justicia, fue vergonzoso el último fallo de la Cámara Civil y Comercial, casi hecho de puña y letra por el mañeto y resuelto por los jueces. Está fuertemente sospechado de convivencia con el multimedia y el monopolio, con lo cual la verdadera confrontación del gobierno es con el grupo Clarín y también con los sectores exportadores que están planteando el cambio del modelo y fundamentalmente la devaluación de la moneda nacional. Así lo ha dicho el grupo Techin, el grupo ROC a través de la baña. Es el planteo de la mesa de enlace que quiere que nosotros devaluemos la moneda nacional. Están en una escalada violenta. El primer puerto al que nos quieren llevar es a la destitución de la Presidenta. Ellos quisieron una crisis institucional y que el gobierno no termine su mandato. Bueno, Carrió se ofrece a hacer esa voz hoy y es ella la que conduce al grupo A, la que conduce de nuevo reeditándolo a Biner, al peronismo federal, a los radicales. Creo que hoy Carrió expresa este proceso destituyente y que no lo van a lograr porque el pueblo argentino ha legitimado fuertemente a la Presidenta de la Nación. La democracia es un valor que vamos a defender y esperemos el miércoles dar cuórum, votar la ley y seguir promoviendo la discusión sobre ampliar los marcos democráticos que es lo que vamos a hacer votando las leyes que están hoy en discusión de la justicia. ¡Gracias!